9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Mucho cuidado, buen viaje, que todo les tenga lo mejor Bendiciones amigos, amigas, aquí los esperamos Carrera Luces del Valle 2023 El pasado sábado 16 de diciembre de 2023, más de 500 personas amantes del atletismo Corrieron la Carrera Luces del Valle Al final cerramos con 530 inscritos, más o menos, más las personas que se acercan Sin inscripción, pero sí, estamos hablando de alrededor de 650 corredores que nos acompañan hoy Siempre un ambiente muy bonito para esta carrera La carrera, más participación para el servidor Sí, correcto, tiene bastante aceptación por dicha Es bastante pasiva, hablar de más de 500 corredores ya es una cantidad considerable de personas Y para nosotros la comisión organizadora siempre es importante tener tanta convocatoria Sí, sí, es algo muy bonito Y en la tarde un señor me comentaba, dice que Luces del Valle hay que hacerlo aunque esté Renko Porque la sensación de la gente y la alegría que da, dice que es inexplicable Que en otras carreras no se da lo que aquí pasa Así es que bueno, agradecerle a todas las personas que nos apoyan El ganador fue Lorenzo Cactuná y la ganadora Rosibel Salazar Bonito, sí, la verdad, una carrera retadora, dura, muy dura, pero el ambiente es muy lindo La gente en la parte de la calle, con la gente tiró las sillas, había haciendo cañas O sea, lo que representa eso para un corredor Claro, porque en esos lugares hay calles muy solas Entonces donde usted pasa y a usted lo anima y se siente acompañado, es diferente Entonces es algo que tal vez no se ve Yo creo que he andado corriendo por muchos lugares, son cosas que no se ven muy seguido, digamos Con un recorrido en las calles de San Isidro del General Entre barrios como San Andrés, El Prado, Boston Los participantes disfrutaron de una ruta de 8.7 kilómetros